Se van a sorprender con el testimonio que va a salir en... ahora, ya está. Doctor Carlos Camurria está con nosotros en línea. Doc, buen día y gracias por sumarte. Hola Nico, buen día, ¿cómo están? Bien, se van a sorprender con lo que va a decir el doctor ahora. Y prepárense, todos los que están escuchando el programa, con lo que va a decir el doctor ahora de la información que tiene de este supuesto doctor. Doc, te escucho. Sí, primero, lo que hay que decir es que realmente toda la comunidad médica está muy enojada, y muy concernada con esto, porque, digamos, más allá de... yo lo escuchaba recién a José y más allá de un acto delictivo, evidentemente hay que estudiarle bien la psiquis a esta persona porque no creo que... evidentemente no está bien de la cabeza porque más allá de un delincuente, digamos, es casi un homicida. Básicamente porque en el allanamiento se encontraron medicamentos que son, digamos, de uso médico estricto, de controles estrictos en hospitales o en lugares muy habilitados para esto que tengan capacidad de respuesta ante cualquier complicación. Y ahí, digamos, se encontraron medicamentos sedantes, el miazolam es uno de ellos, que es un medicamento sedante potente, muy fuerte, nosotros lo usamos mucho para anestesias, para sedaciones profundas. Se encontraron corticoides, se encontraron anfetaminas también y mezclas que... Y esto está, por supuesto, lo están estudiando, pero son mezclas que hasta incluían... ¿Mezclas de qué, Carlos? ¿Qué mezclas tenía? Cuestiones domésticas, como por ejemplo Nesquik. ¿Nesquik? Claro, entonces, digamos... Para, 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 no, para, para, Carlos, para. Vos estás diciendo que en esas mezclas posiblemente de analizarse había... O sea, medicamentos mezclados con Nesquik, la famosa leche chocolatada. Esos líquidos que le ponía eso para que tengan rico sabor. No, esas son las versiones iniciales que están en estudio, por supuesto, pero que, bueno, son productos que se encontraron ahí, digamos, mezclados con las cosas médicas, no es que están en las cocinas. Entonces, digamos, independientemente de toda la cuestión estética y de todas las cosas que se hacen en muchas, muchas instituciones que son muy serias y que tienen equipamientos de alta tecnología, lo que estamos hablando acá es una alta peligrosidad. Ah, en esta persona, no lo voy a decir profesional, en esta persona y en, este, también muchas otras. Esto hay que investigarlo porque seguramente no es el único. Carlos, contame, contame qué te pasó vos como médico, teniendo tanto contacto con tantos hospitales, estás administrado uno gigante. ¿Qué sentiste vos cuando entra la policía, el Ministerio de Salud, saca la información de que había materiales del año 2014 y 2015 en la clínica como para usarse? No, es tremendo porque todas esas personas corren riesgo de vida, ¿entendés? Y esas personas que corren riesgo de vida, después vos las tenés que ver en un hospital, en una terapia intensiva, a la hora de la muerte, pasa, muchas veces, es frecuente esto. Y la verdad es que es indignante porque aparte de todo, digamos, el comercial con las... No, es comercio con la salud, ni siquiera con la vida, ¿no? Y con el tema, escúchame, Carlos, y con el tema de la fórmula del coronavirus, esta fórmula para combatir al coronavirus, vos que sos un tipo que está, que hasta hace poco en el programa, cuidando a la gente, dando mensajes para que nos cuidemos todos, siempre atentos, prolijo con la información, ¿qué te pasó ahora que escuchás que el tipo te decía, mirá que yo en mi clínica tengo la fórmula para curar al coronavirus, eh? Debe ser políticamente incorrecto, pero la verdad es que habría que meterlo en una habitación con mucho germen. Es tremendo lo que hace, porque así también como decía José, al principio por ahí había muchas versiones, muchas cosas, no conocía a nadie, conocía nada, ni siquiera hoy todavía nadie conoce mucho el germen, pero una vez que esto se empezó a revisar y a ver qué sirve y qué no sirve, o definitivamente qué es lo que no va, vos no podés seguir con esto, ni menos publicitarlo de esa forma. Esto es como, viste, cuando uno mira al cielo y en una esquina se juntan muchos y miran al cielo y cada vez más, bueno, pasa esto que decía Silvina, cuando una persona de renombre va y lo publicita, sin duda vos vas a confiar, porque, digamos, vos lo ves, los ves saludables, los ves que están bien, y inmediatamente vas a ir atrás de eso. Entonces, y esto no tiene que ver con el cholulaje ni con nada de esto. Muchos de nosotros estamos en los medios informando, sobre todo en este momento, que es tan importante, digamos, porque tenemos que cuidar la salud, no tenemos que destruir la salud como es esta persona. Por eso, digamos, es el festejo que se haya denunciado, y aquellas personas que tienen, digamos, problemas de este tipo o que conocen, hay que denunciarlo. Está clarísimo, y obviamente por eso la indignación, acá estamos todos shockeados, un día muy fuerte de mucha información. Gracias, Doc, un abrazo inmenso, ¿eh? Un abrazo, Carlos. Un abrazo, Carlos, y a Mariana también agradecerle. Por favor. Y de corazón en el tiempo.